¡Papate la cara! ¡Cabezas de verga! ¡Papate la cara! ¡Papate la cara! ¡Ay! ¡Papate la cara! ¡Ay! ¡Pasa acá! ¡Saludad la ventana! ¡Eh! ¡Saludad a lo que te ha hecho! ¡Guerra la mano! ¡Papate el nuevo Sanji! ¡Papate el nuevo Sanji! ¡Papate el nuevo Sanji! ¡Papate el nuevo Sanji! ¡Eh! ¡Ah! ¡Santan! ¡Santan! ¡Papate el nuevo Sanji! ¡Nooo! ¡No! ¡No! ¡Soplá! ¡Hoe! ¡Ey! ¡Es que es loco, lo mismo bien! ¡No! ¡Cabez! ¡Ok! ¡Ibajo bien! ¡Papate! ¡Papate! ¡Alebra, alebra! ¡Verdad, alebra! ¡Alebra, alebra! ¡Pardín, fíjole. ¡Baj, alebra! ¡Fuera, alebra! ¡Fuera, alebra! ¡Salvada a alguien primero!